Evangelio de abril 14, 2015 del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió, Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte nuevamente de la primera lectura de los hechos de los apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón. Todo lo poseían en común. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. José, Levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Muy bien, vemos de lo que nos está diciendo el Señor a través de Nicodemo. Nicodemo está sorprendidísimo y él le ha preguntado al Señor, ¿puede un hombre ya grande, ya viejo, volver a meterse al vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le explica, No te extrañe que te dije tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y así pasa con quien ha nacido del Espíritu, que sopla donde quiere. Voy a explicar eso con el ejemplo de la primera lectura. Este José Chipriota, apodado Bernabé, que significa hábil para exhortar, ha renacido del Espíritu y por eso su vida se transforma completamente. ¿Quién puede, sino uno que ha sido movido por el Espíritu, vender todas sus pertenencias para dedicarse a la obra del Señor? Solamente aquel que es movido por el Espíritu. Este José, que se llamará Bernabé a lo largo, de la primera mitad de Hechos de los Apóstoles, es el compañero de Pablo, Bernabé. Vemos cómo se desembaraza de sus propiedades para estar libre y a disposición de Dios. El Espíritu lo mueve. Hay una parte muy bonita en Hechos de los Apóstoles, cuando están en oración varios, y entre ellos están Bernabé y Pablo, y el Espíritu les dice a todos, apártenme a Bernabé para este trabajo que yo le quiero dar. Y efectivamente así lo hacen. Los separan y los mandan en, no me acuerdo cuál, si el primero o el segundo viaje que va a mandar Dios. Muy bien, si nosotros hemos renacido de lo alto, si hemos renacido del Espíritu, también seremos movidos por el Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea, nuestro trabajo, esforzarnos en discernir la emoción del Espíritu para poder hacer la voluntad del Padre. Nicodemo sigue perplejo. ¿Cómo puede ser esto? El Señor le responde, tú que eres maestro, ¿no lo sabes? Y luego nos va a dar algo muy, muy hermoso. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Quién es ese nosotros? Nosotros, ciertamente no se refiere a los discípulos, sino se refiere a dos personas concretas. Él habla como Hijo, el Hijo Eterno. Por eso Él va a decir el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el otro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Hijo, pero no sólo eso, también el Padre. El Espíritu Santo y el Hijo dan testimonio de Dios en el cielo. Por eso el Señor dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Tanto el Hijo Eterno, una palabra eterna, el Logos, como el Espíritu Santo, son dos testigos. Uno encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Otro, completamente celestial. No que la persona de Jesús no sea completamente celestial, también lo es. Pero en la persona de Jesús está también el Hombre, el verdadero Hombre, real Hombre, como tú y como yo. Dice, pero ustedes, o mejor dicho casi, se lo dice a Nicodemo, tú no aceptas nuestro testimonio. Y luego dice, si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Jesús nos habla de una manera muy sencilla, muy pedagógica, para que nosotros podamos creer. Dice algo muy interesante. Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Ahí nos confirma precisamente que el Verbo Eterno se ha encarnado en Jesús sin dejar de estar en la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo sopla donde quiere sin dejar de estar en la Santísima Trinidad. Por eso me atrevo a decir que al final son tres los testigos. Después dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué significa creer en Jesús? No solamente creer que hubo un hombre verdadero hijo de María, de Nazaret. Significa que creer que ese hombre también es verdadero Dios, el Hijo Eterno del Padre, encarnado. Que su nombre, Jesús, quiere decir Dios salva o salvación de Dios. En esto está precisamente la vida eterna. En creerle en la salvación, en creer en la salvación de Dios. En creer que Dios se ha encarnado y que se encarnó precisamente en una y única persona llamada Jesús de Nazaret. Dejarnos llenar de esa convicción. Dejarnos mover por el Espíritu Santo. Es la tarea que hoy tenemos. Una tarea que no se va a terminar por la noche, sino va a ser una tarea que continúa y continúa y continúa hasta que estemos gozando de la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cielo. Mientras tanto, Dios les bendiga, hermanos.